Buenas noches, muchas gracias a todos los miembros del Instituto Juan de Mariana por esta oportunidad de compartir con ustedes la realidad de mi país, de lo que está pasando en muchos países. Muy contento también de verlos reunidos para discutir este tema y trabajando. Me decía Pedro, este trabajo de células, ¿no? Y es bueno que tengamos células de nuestro lado también, que luchen por la libertad y que compartan estas ideas. Yo tuve la oportunidad hace ya casi 20 años, cuando estaba comenzando a trabajar, de entrar en contacto con un grupo de gente también que cree en la libertad, de fundaciones. Participé en la fundación de un instituto que promovió durante todos estos 20 años la libertad económica y la democracia en Bolivia, la Fundación Libertad, Democracia y Desarrollo. Yo en esta red aprendí a conocer los libros de autores como Mises, cuyas fotos están aquí, hay, que buenos tantos otros, y después ingresé a la Sociedad Monteleran, que obviamente también es un honor para todos los que pertenecemos, poder estar en contacto con tantos pensadores que sentaron justamente la base de todo lo que ha sido la libertad con la cual finalizó el siglo XX. Lamentablemente, en algunos países, comenzando el siglo XXI, hemos tenido un retroceso muy grande en todo lo que tiene que ver con la libertad. En el caso de Bolivia, nosotros volvimos a la democracia después de casi 12 o 13 años de regímenes militares, el año 82, con un gobierno de tendencia socialista, que la hizo tan mal que al tercer año tuvieron que renunciar y nos dejaron el país con una inflación de 23 mil por ciento, que no sé si después, como anda, creo que Zimbabue, pero hasta ese momento, era después de la posguerra alemana, era la inflación o la hiperinflación más alta que había tenido un país. Sin embargo, esto dio la oportunidad de que el país y la opinión pública aceptara que se hicieran reformas económicas tendientes a liberalizar la economía, a integrar nuestro país con el mundo. Y la verdad que después de Chile fuimos al segundo país, en el año 85, en lanzar un programa económico muy agresivo que liberalizaba bastante la economía. Entre otras cosas, liberalizó los precios y el comercio exterior. Y no digo como por arte de magia, sino como funcionan las cosas en economía. Cuando se dejó funcionar la economía, la inflación en poco tiempo bajó de 23 mil, creo que a 15 por ciento al año siguiente. A partir de ese momento, entre el año 85 y el año 2000, nuestro país vivió un proceso de consolidación democrática, de acuerdos entre los principales partidos, de una serie de reformas que construyeron tanto una institucionalidad democrática, como por ejemplo la creación de un tribunal constitucional, o el desarrollo de una serie de marcos legales que favorecían la inversión. La verdad es que hubo un progreso, la pobreza disminuyó y el país creció. El año 2000 comienza una serie de conflictos sociales que comienzan a debilitar a los gobiernos democráticos. Estos conflictos sociales estuvieron originados sobre todo en los conflictos que se desarrollaron con los productores de coca en el marco de la lucha contra el narcotráfico, nuestros gobiernos buscando cumplir los compromisos internacionales en esta materia. Este tipo de conflictos, progresivamente, que primero comenzaron con los cocaleros, después fueron involucrando otras áreas. Y ahí comenzamos a ver la gran actuación de una serie de ONGs financiadas muchas veces por países europeos, casi siempre por países del norte de Europa, que también comenzaron a organizar una serie de protestas y de conflictos sociales, ya no en las carreteras donde eran los conflictos con los productores de coca, sino en las ciudades, especialmente a raíz de los intentos que hubieron de privatizar el servicio de agua. Este es un tema que ellos lo tomaron como una bandera muy fuerte. Hubo en Cochabamba, en el año 2000, lo que se llamó la Guerra del Agua. Se había privatizado la administración del servicio de agua local y ellos consiguieron organizar una serie de manifestaciones, incluso de marchas del campo hacia la ciudad, y casi tomaron la ciudad, hasta obligar al gobierno a retroceder en lo que había sido un incremento de tarifas y inmediatamente después en la privatización de este servicio. Unos tres años después pasó lo mismo en la ciudad del Alto. Si ustedes buscan en las páginas de internet y de web, sobre todo desde hace algunos años, desde el movimiento antiglobalización, este tema de la Guerra del Agua siempre lo presentaron como un gran triunfo. Y fue poco antes de lo de Seattle y ellos siempre lo han tenido como una de sus principales banderas. El país poco a poco fue perdiendo su estabilidad política, su estabilidad social. Los presidentes comenzaron a tener que acortar su mandato como fruto de esta protesta hasta que llegamos al año 2005 y gana el actual presidente Evo Morales. Evo Morales había sido siempre un líder cocalero, es decir, obviamente él es indígena, es de origen indígena, pero nunca fue, por así decir, indigenista. Hay otras personas que son intelectuales indigenistas que siempre trataron de desarrollar una labor con una base intelectual en esta materia. Él básicamente era alguien que defendía a los sindicatos productores de coca. Coca que además termina convertida en droga. En Bolivia hay dos tipos de coca. Una coca tradicional que se ha utilizado para consumo humano, la gente la mastica, se llama cuyicar, y que obviamente se lo utiliza como una forma de combatir el cansancio, es a lo que adormece la hoja en sí. Esa coca normalmente viene, sigue hasta ahora, venía y viene de una zona que se llama Los Yungas, que está en el departamento La Paz. Evo Morales desarrolló toda su actuación en otra zona que se llama El Chapare, que está en el departamento de Cochabamba, cuya producción de hoja de coca en ningún momento se ha utilizado para consumo humano porque la hoja tiene otras características que las timas, las encías, en fin, toda la mucosidad interna, y necesariamente termina de droga. Sin embargo, todo este grupo de ONGs que anteriormente había apostado más a otro líder indígena, además indigenista, que se llama Felipe Quispe, vieron en Evo Morales un líder con mayor potencial político. Y poco a poco lo fueron transformando de solo un líder cocalero a un líder que además representase el discurso y las aspiraciones de las reivindicaciones indigenistas. Ustedes preguntarán, y quisiera en este punto también tocar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué crecieron tanto estos movimientos? ¿Y por qué en diciembre de 2005 llegan y ganan una elección? Yo creo que en este proceso que les relataba, de los primeros 15 años entre el 85 y el 2000, al final duró cinco años más, digamos, lo que se llamó la democracia de pactos entre los partidos políticos, en los primeros años hubo un gran apoyo ciudadano a todas las reformas que se hicieron. Obviamente la gente tenía la experiencia de la hiperinflación, apoyaba la estabilidad y el país comenzó a mejorar y crecer y la gente apoyaba las reformas que se hicieron en función de una economía de mercado. Yo creo que viendo hoy a distancia hay que reconocer también que se cometieron varios errores. Primero, los partidos, que en su primer inicio tenían gente que había luchado por la democracia, que incluso había estado exilada, había sido tomada presa, había sido torturada durante los años 70 por los gobiernos militares, poco a poco esas mismas gente en el ejercicio del poder se fue corrompiendo y esto comenzó a desprestigiar todo el sistema. En segundo lugar, se fue alejando de las bases. Ellos venían del trabajo de célula, del trabajo realmente con los sectores más pobres de la sociedad. Se fueron alejando y mal que mal, había tres o cuatro partidos que sacaban alrededor del 20%, después hacían una alianza, uno se quedaba afuera, salían entre los tres y tenían el control de todos. Yo creo que fueron perdiendo la noción de la necesidad de estar integrados con la gente y de representar realmente las aspiraciones de la gente. En tercer lugar, en el campo económico, si bien las reformas en su sentido grande liberalizaron la economía y favorecieron crecimiento y la pobreza disminuyó, la verdad es que primero se cayó en seguir las recomendaciones del Banco Mundial en que básicamente priorizaban simplemente cómo iba a quedar la inflación a fin de año. La estabilidad era, digamos, la palabra mágica, pero se descuidó el crecimiento y se descuidaron las políticas sociales. Y si bien la pobreza disminuyó de un índice superior al 70%, igual siguió alrededor del 63%. O sea, había todavía un gran porcentaje de la población viviendo, y hay todavía hasta ahora, viviendo en condiciones de pobreza muy, muy duras. Todo esto generó un caldo de cultivo para que todos estos grupos de ONG pudieran ir cada vez teniendo mayor llegada y al final se aglutinaran en un movimiento político que, liderizado por Evo Morales, gana las elecciones en diciembre del 2005. Digo esto porque, por un lado, ellos han tenido el mérito de hacer un trabajo político durante casi 20 años, de meterse en el campo, de meterse en las comunidades, de meterse en los lugares más alejados del país, y después poco a poco también en los barrios más pobres de las ciudades, fueron haciendo ese trabajo político, no necesariamente en un solo bloque, estaban dispersos, pero a su vez también el sistema de partidos, hoy se lo llama tradicionales, cometió también errores que al final lo llevaron a desmoronarse el año 2003, cuando el presidente Sánchez Lozada tiene que renunciar y salir en helicóptero huyendo del país, y dos años después, bueno, quienes lo suceden terminan también teniendo que acortar los mandatos. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Yo creo que esta historia del socialismo del siglo XXI es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar la democracia para destruirla desde adentro. Y aquí yo creo que también es algo que tenemos que preguntarnos, es ¿qué es la democracia? Todos ustedes creo que coincidirán o coincidiremos que la democracia es mucho más que simplemente un presidente electo por voto popular. Es decir, hoy, incluso para la comunidad internacional, simplemente lo que verifican es que el presidente sea electo por voto popular, y después no preguntan, por así decir, ¿qué está haciendo ese presidente al interior del país? Este tema del socialismo del siglo XXI en realidad es un proceso más que de socialismo de integración de un régimen totalitario, que concentra todo el poder, que elimina todo límite al gobierno, que para mí es un concepto básico de la democracia, un gobierno limitado y un gobierno en el cual el poder no está concentrado en una sola mano, sino que está distribuido en poderes, está distribuido en distintos niveles de gobiernos territoriales, y hay una serie de pesos y contrapesos. Básicamente, todo lo que hemos vivido en este periodo de cuatro años ha sido la búsqueda de eliminar cualquier límite, cualquier equilibrio, cualquier contrapeso, cualquier factor independiente de poder. Como decía Rocío, la clave siempre es, y que fue lo que creo que descubrió Chávez, es como hacerlo todo legalmente y democráticamente, entre comillas, no instaurar una dictadura a la cubana, sino una vez ganadas las elecciones, convocar inmediatamente a una asamblea constituyente para redactar una constitución, por lo general redactada por tres profesores españoles, ¿no, Rocío? Yo creo que han ido viajando por estos países, y las condiciones son más o menos similares. Estas constituciones... Yo no tengo los nombres a memoria, pero incluso salió hace poco, a fin del año pasado, un artículo en Washington Times, creo, ¿no? Están los nombres de los tres y todos los reportajes sobre esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que logran? Es decir, un país o unos países en los cuales cualquiera persona que vea desde afuera va a decir, pero bueno, aquí están todas las instituciones democráticas. Hay congreso, a ellos no les gusta el término congreso, siempre lo cambian por asamblea legislativa. No, no les gusta república, lo cambian por estado. Hay tribunal constitucional, el gran problema es que todas esas autoridades al final obedecen a una sola persona que es el presidente. En Bolivia, durante los primeros cuatro años, no pudieron lograrlo enteramente, lo han logrado con la última elección. La constitución boliviana, que se demoró casi tres años en poder ser aprobada por todas las protestas que hubo en distintas partes del país hasta que al final el gobierno pudo imponerse, tiene artículos que son, yo diría muchas veces hasta contradictorios. Puede haber un artículo que sea muy bueno, pero tiene otros diez artículos que lo contradicen. Puede haber algo donde garantiza propiedad privada y después otros diez artículos donde diluyen el concepto de propiedad privada. Sobre todo, en mi opinión, son constituciones, normalmente de alrededor, por lo menos en la Bolivia, de más de 400 artículos, que es el doble de lo que teníamos antes, que están sujetas a mucha interpretación. O sea, que permiten una aplicación discrecional de las mismas, que obviamente después, y se va a comenzar a hacer a partir de este periodo, a través de la interpretación que se haga mediante leyes, por una asamblea que ellos dominan totalmente. Entonces, el tema de la asamblea constituyente, siempre hay un conflicto con el Poder Judicial. Evo Morales recién ha conseguido en estos días tomar el Poder Judicial porque una vez que logró, en la última elección de diciembre, y en la asamblea que comenzó hace unas tres semanas, la mayoría en la asamblea legislativa, esta asamblea legislativa le ha dado un poder extraordinario para que llenase, nombrase él por decreto directamente, todos los cargos vacantes en la justicia. Lo cual significa el 100% del Poder Judicial, perdón, del Tribunal Constitucional, que no existe hace tres años, y la mayoría de la Corte Suprema, al igual que buena parte de los fiscales de distrito. Además, hay que decir que la mayor parte de estos jueces o estos cargos que están vacantes, se debe a la renuncia de los jueces por la persecución del gobierno. En todos los casos, hay una judicialización de todo lo que es la discusión política, a cualquiera que diciente se le mete un juicio, incluso el presidente de la Corte Suprema ha renunciado hace dos o tres semanas porque tenía un juicio desde el año pasado, y obviamente, antes, mientras la oposición tenía el control del Senado, hasta hace poco, si llegaba algún juez suspendido por la mayoría que tenía Evo Morales en la Cámara de Diputados, nosotros garantizábamos un juicio de acuerdo a la condición a las leyes injustas. Saben, en las condiciones actuales, que ya no hay esas mismas garantías y que obviamente van a ser condenados por netamente una decisión política. Esto es algo muy serio porque, si bien ya nuestros amigos de Venezuela lo viven hace años, nosotros no lo veíamos todavía, resulta que, si el gobierno le inicia a uno un juicio, obviamente no tiene las más mínimas condiciones de defenderse, de tener garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, porque si todos los jueces obedecen al gobierno, han sido nombrados directamente por el gobierno, aunque, como le digo, con la legalidad ilusoria que le da una ley de la Asamblea Legislativa para ellos, en los hechos las personas están sujetas al capricho de fallos que seguramente redactarán el mismo Ejecutivo. Entonces, este es un problema muy serio. Hoy han logrado, obviamente, el control de los tres poderes. Todavía la gran limitante que se tiene en el caso de Bolivia a la concentración del poder total es el proceso de autonomía, que cuando Evo Morales ganó las elecciones ya estaba en curso y que él no ha podido frenar, aunque está buscando limitar y desvirtuar. Esto significa que incluso en la nueva Constitución se ha tenido que reconocer la demanda de varias regiones de tener un proceso de descentralización, de convertirse en gobiernos autónomos, lo cual, obviamente, ha permitido que se elijan autoridades por voto popular que piensan diferente del gobierno y hay regiones en las cuales estas autoridades han venido ganando y esperamos que el próximo 4 a 1 sigan ganando. Esto creo que va a ser casi el único factor de equilibrio y contrapeso que va a quedar en el país. Eso desde el punto de vista de lo que es la destrucción de la institucionalidad democrática. Y yo les quiero decir que no es casualidad que, por ejemplo, se opongan tanto al uso del término república. Básicamente lo borraron de la Constitución por conseguir algunos votos de la oposición cuando hubo que aprobar en el Congreso la convocatoria de un referéndum por la Constitución. Dejaron en algún artículo por ahí la palabra república, pero una vez aprobada la nueva Constitución no se usa para nada el término república, solo se lo usa el Estado plurinacional. ¿Qué ha pasado en el campo económico y social? Primero, aquí hay una premisa falsa y es el hecho de suponer que simplemente con tener una nueva Constitución se resuelven los problemas del país. A la gente se le vendió la idea de que con una nueva Constitución poco más que se acabaría con la pobreza, con la injusticia y con toda la falta de oportunidades. Lo que sí hay que reconocer es que obviamente hay una realidad que no había sido resuelta en el pasado y lamentablemente tampoco está siendo resuelta por quienes representan hoy en el gobierno a los sectores más por la sociedad que han votado por ello y es la pobreza. El problema está en que obviamente la pobreza no está originada en la Constitución sino en una falta, en una realidad económica y social de atraso de su desarrollo y de falta de oportunidades que no se arregla en la Constitución diciendo que todos tenemos que vivir dignamente, ellos llaman vivir bien, sino con un proceso de desarrollo económico y social que le genere oportunidades a la gente. Lamentablemente las políticas que han adoptado por el contrario están incrementando la pobreza en el país. Las mismas estadísticas de las Naciones Unidas han dicho que por ejemplo durante los años del gobierno Morales han habido 160.000 nuevos pobres en promedio cada año a pesar que además hemos exportado pobreza a otros países como este donde creo que durante este gobierno se vinieron alrededor de 300.000 personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente durante estos cuatro años se hicieron algunas nacionalizaciones nacionalizaciones que tuvieron mucho de impacto mediático el ejército entrando con fusiles y ametralladoras a tomar los campos petroleros que en los hechos después se convirtieron en acuerdos por abajo o por detrás o por detrás de la puerta con todas las empresas transnacionales a quienes les pagaron muy bien o con quienes pactaron que sigan funcionando aunque nominalmente el gobierno tiene el control pero ellas están operando algunas actividades y están ganando dinero pero obviamente esto ha producido que Bolivia es un país que hace varios años que no tiene inversiones lo que ha habido es una circunstancia absolutamente extraordinaria de incremento de los precios internacionales que si bien en todos los rubros en los cuales exportamos hemos disminuido en volumen exportado es decir se ha producido menos sin embargo gracias a la multiplicación de los precios internacionales del gas de los minerales de otros productos que por lo menos se triplicaron y llegaron a quintuplicarse alrededor del año 2008 obviamente ha hecho que durante este gobierno las exportaciones se hayan casi triplicado en relación a lo que eran cuando Evo Morales comenzó esto obviamente no se debe a una buena gestión de desarrollo ni de lucha contra la pobreza pero si provoca esa ilusión de que está no solo ilusión una realidad que está entrando más dinero y dinero que se ha utilizado políticamente buena parte de la política de la política de los morales se asienta en distribuir bonos que son dinero en efectivos que se dan a ciertos sectores de la población los bonos no necesariamente son malos yo creo que hay países que lo utilizan bien por ejemplo creo que en Brasil han tenido una buena experiencia también en Colombia en México y en Chile pero claramente aquí simplemente se lo ha utilizado como instrumento electoral que si tiene un resultado muy concreto que es una inmensa popularidad para el presidente porque si bien no están solucionando la pobreza pero para la gente pobre es una señal de que hay alguien en el gobierno que le está dando algo directamente que quizás los anteriores presidentes no llegaron a dárselo entonces el resultado final es que todavía tenemos un presidente que tiene un apoyo popular real quizás menor el resultado de la votación porque en las zonas rurales hablan del voto comunitario el voto comunitario es que la comunidad decide a quien se va a apoyar la comunidad no deja de entrar observadores que no sean del partido de gobierno y por lo tanto bueno en muchos casos el voto no es secreto es público o en otros casos quienes cierran el acta ponen que todos asistieron y todos votaron a favor del presidente Evo Morales pero más allá de eso efectivamente él ha ganado las elecciones en función de toda una realidad que le ha permitido y un trabajo que hace político de estar en permanente contacto con las comunidades en fin en el campo siempre entregando algo ha recibido mucho dinero de Chávez el presidente generalmente los fines de semana distribuye cheques que están firmados por el embajador venezolano a los alcaldes a comunidades a sindicatos para que hagan pequeñas obras que como le digo no son parte de una política social seria pero que tienen un impacto popular y electoral como hacer un campo deportivo en una comunidad indígena o llegar al presidente en un helicóptero entrega el cheque con el embajador venezolano lo construyen tiene un impacto yo creo que vienen años muy complejos en el país sobre todo en el área de los derechos y las libertades porque ya no va a haber ninguna garantía me parece que esta ilusión de progreso económico se va a ir diluyendo como ya bajaron los precios internacionales el gobierno está comenzando a enfrentar algunas dificultades no tan graves como la que está viviendo Venezuela todavía pero ya después de varios años de superávit van a tener déficit fiscal aquí también quisiera detallar algo que es bien interesante mucha de la gente de izquierda que tiene tradición de izquierda no los nuevos chavistas digamos pero los que tenían ideología de izquierda se han preocupado de que el gobierno si bien no hace una gestión económica de progreso y desarrollo a largo plazo tampoco cometa locuras ellos saben que la economía es lo que los puede distanciar de los sectores populares si lo hacen sufrir a esos sectores populares y saben que la gente en Bolivia tiene por eso le comencé contando el tema de la hiperinflación tiene la memoria por así decir ese trauma de la hiperinflación entonces hasta ahora dentro han tenido cierto marco de manejo que ha buscado evitar cualquier descontrol financiero el resultado entonces es un país donde lamentablemente ya no hay ningún límite ningún equilibrio al poder y donde tampoco desafortunadamente ha habido un progreso social ni siquiera de los sectores indígenas que son a quienes se utilizan en el discurso para justificar esta gestión de gobierno en los hechos ya está comenzando Evo Morales a tener algún distanciamiento con líderes indígenas importantes porque básicamente más allá del símbolo que él tiene como una persona indígena que lo es está rodeado en su gabinete de puro ejecutivo en su casi totalidad no indígena de ONG gente que viene de todas estas ONG antiglobalización y como le digo en los hechos no han logrado un desarrollo social no han logrado más allá de incluir en la constitución muchos derechos digamos nuevos derechos de los pueblos indígenas no les han dado un apoyo a las comunidades para que puedan cambiar sustancialmente su vida lo que han hecho es gastar estos ingresos extraordinarios mucho en propaganda en obras concretas así de impacto como hacer un campo deportivo y también han buscado durante todo este tiempo mantener cierto manejo económico pero todos los indicadores sociales nos indican de que seguimos básicamente en la misma situación de que antes que él ingresara al poder por último buena parte de ese supuesto buen manejo económico que ellos argumentan se debe a un ingreso inmenso un incremento inmenso en el ingreso que ha habido por narcotráfico yo no voy a decir que el gobierno está directamente relacionado con el narcotráfico pero tiene obviamente una actitud además oficial de permisividad con respecto al incremento de la producción de coca y obviamente eso termina inmediatamente convertido en droga y esa droga genera un ingreso extraordinario que está provocando en muchos sectores particularmente afines al gobierno una sensación de cierta abundancia económica yo diría obviamente todo ese dinero va directamente al consumo entonces lo que sí también tenemos que reconocer para terminar y es un par lo que yo quiero trabajar es que buena parte de de este proceso que estamos viviendo y sufriendo hoy se deben también a errores del pasado a no haber sabido dedicarle más gestión y ser más eficientes en buscar un país que progrese que desarrolle y que haya habido una lucha contra la pobreza más efectiva lo otro es que nos ha faltado también desde la oposición el crear una verdadera alternativa democrática que sea más creíble tanto por su transparencia en la gestión como por su solidaridad con los sectores de menores ingresos es decir la gente obviamente cuando ve a la oposición no duda que tiene más capacidad quizás en lo personal que lo que pueda entender la gente del actual gobierno pero no le cree que tenga solidaridad no le cree que tenga sensibilidad y esto es algo que tenemos que cambiar y por último es verdad que también cualquier proyecto alternativo debe dar oportunidades de verdad a gente de los sectores más pobres y de los sectores indígenas a llegar a cargos importantes los partidos anteriores se convirtieron en un club de la misma gente que se iba religiendo los mismos cargos y no dieron espacio que surjan otros liderazgos y esto también ayudó a crear las condiciones por la cual este tipo de gobierno llegó al poder y que hoy lamentablemente no hay una alternativa frente a ello yo les agradezco por esta oportunidad de compartir con ustedes una visión sobre lo que creo que es el proceso que estamos viviendo las causas y obviamente la salida debe ser crear esa alternativa que seguramente habrá que trabajar durante muchos años ahora estuvimos en FAES y yo escuchaba que el presidente Aznar le hablaba a unos jóvenes que tenían creo que entre 15 y 20 años y le contaba que todo lo que él ha hecho lo ha hecho con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho sudor y que no hay otro camino yo sí quiero reconocer que la gente que hoy está en el gobierno estuvieron 20 años fuera del gobierno y sí trabajaron no estoy de acuerdo con lo que hacen una vez en el gobierno pero sí hay que reconocer que trabajaron metiéndose en las radios en las ONGs en las comunidades en los sindicatos hicieron un trabajo y también hay que reconocer que una vez en el poder siguen trabajando en todo lo que tiene que ver con política no hacen gestión de gobierno pero sí actúan y creo que es un modelo de Chávez también como si estuvieran en una campaña permanente porque ellos saben que lo que tienen que mantener es el poder y toda su acción está orientada al poder por último suelo destacar de que me parece que este es un sistema más sofisticado por ejemplo que algo como el cubano más allá de que los cubanos y los venezolanos de Chávez están alrededor de Evo Morales ¿en qué sentido? primero porque han sabido tomar control de la institución democrática dominarla enteramente y usarla a su favor y obviamente frente a la comunidad internacional son gobiernos legales electos por voto popular en fin pero también porque ellos no necesitan como en Cuba digamos quitarle la libertad a todo el pueblo hacen una especie de terrorismo selectivo por así llamarlo ellos no necesitan meter presos a todo el país con meter presos a 10 saben que infunden miedo en toda la otra gente para que ya no se anime a manifestarse de forma diferente o con lograr que haya 10 que salgan del país huyendo también logran el mismo objetivo no necesitan cerrar todos los medios de comunicación con cerrar uno saben que hacen lo mismo con los otros o con enjuiciar a un magistrado saben que infunden o amedrentan al conjunto del sistema judicial y es de la forma como están trabajando bueno muchas gracias a los a los a los a los Gracias por ver el video.